¿Por qué te impingues mucho? ¿Por qué escuchas en el cielo? ¿Por qué te impingues mucho? ¿Que no te despedices mucho? Papito, no llores, papito, no llores Voy a sacar tu lagrimita más ¿Por qué te compras? ¿Por qué te irás? ¿Por qué te irás? Te voy Papi, ¿está bien? ¿Está bien? ¡Uy, papá! ¿Por qué, como tú? Tu presencia Te buscaré Y gritaré Con la tierra Te olvidaré Porque se te puedo durar Te vi, te vi su cara Vi su cara Te pequé, men Vi su cara Pucha, mi mierda No digas que te cagón Ella ya me está viendo ¿Ya? No me pegues Ya, ya fue, ya fue Mira, payasito Yo te voy a ser claro y sincero Yo no te puedo decir nada porque Te quiero con mucho esmero Sabes algo, papi No te puedo maltratar Porque eres mi muchacho Y nunca te voy a terminar ¡Papí! 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 No, 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 no. Uhhh, ay no, pata, pata, pata Titi, titi, te escucho A ver, a ver, pata 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 A ver, si eres mi amigo, metele un cuetazo a la cabeza de esa patita A ver, pata Ahora rota, esa pata A ver, pata Matalo Así me gusta papi, esa es la lealtad Así me gusta Nada en guita, es una prueba Papi, te presento Pueyacito, escuchen, te voy a presentar Ven Te presento acá a mi, a mi enamorada Te presento a mi namorada, papi. Hoy es nuestro primer día. Ah, hola. Oye, pero dale un abrazo al menos, ¿no? Pañecuto. Pañecuto.